sin duda estos serían los mejores conceptos de windows 12 para este 2024 vámonos con esa intro y comenzamos todavía falta varios meses para que sea algo ya real la presentación de windows 12 y se ha hablado demasiado acerca de ya las especulaciones y estamos ya terminando este año con demasiadas filtraciones sobre el posible nuevo sistema operativo que estaría lanzando microsoft para otoño de 2024 y recordemos que microsoft no ha confirmado absolutamente nada y que windows 11 no les ha gustado prácticamente a demasiados usuarios por los requisitos y windows 12 obviamente se sabe que será más exigente y si hay que mencionar que te traigo la recopilación de los mejores conceptos de los grandes entusiastas que han elaborado esta clase de diseños animados y déjame saber allí abajo en los comentarios cuál es para ti sin duda el mejor concepto de windows 12 y ya veremos si microsoft logra hacer algo parecido y nada decirte que te deseo un próspero año nuevo 2024 y vámonos con esos tremendos windows 12 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!